Cuando tú me quieras, hoy me voy a llevar a donde yo sea Es un pueblito chiquito y bonito, es Jocotepec Es un lugar donde reina la calma, parece que duerme la luna y el sol Y son sus noches tan altas que aquí se saborea la voz Y son sus noches tan altas que escuchan a veces canciones de amor Canciones de quejas que en el alma dejan tristeza y dolor Pescadores que arrolla la noche y el balonio que nunca los traicionará Y dijo Jocotepec, dijo el vencimiento Y esperó que un día vivas en mis brazos Junto a la laguna, viva con cielos ¡Ay, Jocotepec! ¡Qué bueno que me viste! Gracias a todos ustedes Lo único que quiero es hacer un reconocimiento Por la obra que se realizó aquí en nuestra calle Miguel Hidalgo Es evidente que la promesa que nos hicieran El señor presidente municipal Así como su cabildo Se llevó a cabo en tiempo y forma Sin haber habido retrasos de ninguna especie Quiero obviamente decir Que esto no es a la margen de políticas y cosas por el estilo Como ciudadano y como vecino de esta calle Le doy las gracias encarecidamente Al ayuntamiento por haber gestionado esta obra Al ingeniero que representa A la constructora también que llevó a cabo dicha obra A ustedes compañeros que hemos colaborado En forma activa Permitiendo que se llevara a cabo la misma Muchas gracias Y nuevamente digo Un reconocimiento encarecido por esta obra Que cambia la imagen En forma sustancial de nuestro municipio Y que eleva La calidad de vida del mismo Muchas gracias Yo creo En este tiempo que he estado presente Al servicio de la parroquia Que estoy con un municipio muy activo He visto muchas obras En todos los órdenes de la vida Social Deportivo El barricón Me he encontrado con la grata sorpresa De estar en un municipio muy vivo Y creo que todo es debido Como decía también el doctor Sin afanes de ninguna especie A un ayuntamiento que se esfuerza Que quiere a su pueblo Y que está pendiente de sus necesidades Quiero primeramente aprovechar Yo sé que no es el momento Pero este espacio Para darles las gracias Por sus condolencias Por el sentido fallecimiento De mi padre hace unos días Y como todo Quiero agradecer Que hace unos días Este se abrió esta calle Para que Él pudiera Pasar En el menor de los tiempos Sino el compromiso De cumplirles Hacemos entrega De esta importante obra No solo para muchos De ustedes Que dependen De un flujo constante De personas Y transporte Para la venta De sus productos O servicios Sino para la cabecera Municipal Con lo que se logra Brindar De una arteria vial Con una vida útil Hasta 30 años Y con ello Seguir impulsando El desarrollo De nuestro municipio Y a la vez Cada uno De sus negocios De toda la gente Y locatarios Que hoy nos acompañan Hace algunas semanas Discutimos La obra Escuchábamos Los pros y los contra Ahora unas semanas No meses Quiero ser enfático En esto Y vemos que Todo es posible Si nos abrimos A rediseñar Nuestro entorno Y a valorar Que en una calle Puede ser La diferencia Entre lo cotidiano Con lo extraordinario La costumbre Con la modernidad Y sobre todo Que si existe El compromiso De lograr una meta Las molestias Del momento Son nada Comparado Con el beneficio Que nos puedan dar A este municipio Porque atrás A la vez Quedan las máquinas Trabajando El centenar De horas Hombre Que siempre Es muy aplaudido Por toda la gente Que lo hace Las manos Que lo fabrican Y ahora vemos Que una calle Que nos dice A todos Sigamos por este camino Impulsando El cambio Constante En nuestro municipio Porque atrae Beneficios Para todos Cambios importantes En muchas delegaciones Y cabecera municipal Con ello Cada vez Jocotepec Se escucha Con más fuerza Y es más ubicado Y por ende Más visitado Por la gente Que todos los fines De semana Se está dando Cita en Jocotepec Seguimos pensando Grande Y será hasta el último día De esta administración Que seguiremos Con esta filosofía Porque nos impulsa A gestionar Y actuar Con una meta Con una línea real En donde todos ganan Donde todos ustedes Que son Jocotepec Adquieren una mejor Ciudad Para disfrutar Y por qué no Para presumirla Yo les decía Yo les decía En concreto Que este año El año de 2010 Se gestionaron 121 millones de pesos Entre la parte federal Estatal y municipal 147 millones En el 2011 Entre la parte De nuevo federal Estatal y municipal Pero si les comento Que estos 3 millones 450 mil pesos Invertidos En esta calle Hidalgo Es cuestión De gestión Hace algunos momentos Yo estaba Platicando Sobre la calle Miguel Arana Y empezamos Estamos con problemas Porque vienen Los cierres Ya de nuestras Administraciones Y ahorita En unos convenios Que estábamos Queriendo firmar Nos dicen Pues te la vamos a hacer Pero ya no a la mejor Lo dejaste ir La oportunidad No nos lo vamos a dejar ir Mañana debemos Estar en México Y debemos de aclarar Pero las cosas No se deben de dejar Yo no tengo firmado Los convenios El día de hoy Tenemos que estar Ahorita 2.30 En el aeropuerto Con toda la gente De CFE Y esto Si lo dejamos Se puede prolongar Señores Por eso yo les decía Que son los momentos Que nos vienen Hoy tenemos una realidad Pero quiero decirles Y lo mencionaba Hace un momento El padre Beto Los comentarios De que si iba a haber La fiesta en el centro No iba a ser la fiesta Hoy es una realidad Que les estamos cumpliendo A 27, 28 días Que fue el compromiso Con todos ustedes Y más con la ciudadanía Y quisiera decirles Que estamos Haciendo el compromiso Pero que también Estamos cumpliendo Y que vamos Por más En este 2012 Finas que decirles Feliz año 2012 Que se logran En particular Todas sus metas Y enhorabuena Cocotepec Sigue pensando en grande Y muchísimas gracias A cada uno de ustedes Gente que nos acompaña Hoy Hoy gente que no nos acompaña Pero por seguir confiando En toda esta administración Muchísimas gracias Y un fuerte aplauso Pero para la gente Que confía en todo Y un saludo con todos Gracias Gracias a todos Felicidades Felicidades A todos Todos los ciudadanos Con esta calle Con esta inauguración Y que ahora sí Queda inaugurada Y abierta Esta calle Agradecerles a todos Ustedes Por su asistencia Agradecer a los medios De comunicación Presentes Hablando Ahora para un segundo Desde la Goat Haciendo Agradecerles a todos La Opa Queda Os Tendällen Con esta Agradecerlen